Le regalaba Feynman a Jorge Lanata, a ver. Me pareció Rolo, me puso trambas a mi corazón. Se supo Rolo. Decide que yo sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos ya no voy a vingarme por su traición. Se supo Rolo. Decide que yo sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que estos amigos ya no voy a vingarme por su traición. En la animación, el señor Feynman. ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Buen día! ¡Justo que estamos manijas! Si lo quiere bailar conmigo, decí lo que no es. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo pasarla bien, loco. Qué lindo pasarla bien. O sea, hay que trabajar para esos momentos, para pasarla bien. Todo lo otro no va. Exacto. Coincidimos. No va. No, no va. Algo que pregunté es qué pasa, porque viste que ahora con los casamientos, sobre todo aquellos que quieren ser más privados de más, hay como una norma, no escrita, pero sí declarada, de que, chicos, no se graba nada, los celulares se apagan y demás. Yo pregunté, ¿qué va a pasar con ellos? Y los que tienen hijos, ¿cómo hacen? Bueno. Pasó el casamiento de Steph y de Ricky. Claro. Exacto. De hecho, es en el mismo lugar donde se callaron. ¿En serio? ¿En el mismo lugar? Cuando se callaron. Palma también se pidió dar a los maradas.